Aquí está su maldito baño. Es para usted. Venga. ¿Qué? Es una llamada para usted. Sí, para usted. ¿Sí? ¿Qué hace ahí dentro? ¿Quién habla? Habla el sargento detective Eugene Moretti, idiota. Lo tenemos completamente cercado. Si no me cree, lo estoy viendo a los ojos en este mismo instante. ¿Quién es? La policía. Maldición. ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá!